Bueno gente, hoy tenemos un videazo la verdad, vamos a ver el poder que tiene Chile, vamos a ver unas bombas, vamos a ver un sistema de defensa de base, después vamos a ver el domo de hierro chileno que la verdad está sorprendente y obviamente estos videos son sacados del canal de Portal Patriota, en la descripción voy a dejar el link del canal de él por si quieren visitarlo además me parece muy buena elección, porque ya que no los vi, bueno, lo veo junto con ustedes, así que esta va a ser mi primera impresión de lo que voy a estar viendo y de paso le quiero mandar un saludo a T37Hable45, que me estuvo comentando en el video que subí ayer de la llegada de los aviones de combate a Chile después le quiero también mandar otro saludo a Pablo Yañez, un gran saludo amigo, que obviamente le estoy mandando los saludos porque ellos estuvieron en el estreno del video entonces si comentas mientras estás estrenando el video y me pones una manito o me pones saludame, yo lo voy a estar saludando a Freddy Blanco, José Alejandro y a Usher, que no sé quién es, pero también le mando un gran saludo ahora sí gente, vamos a arrancar con estos tremendos videazos, de paso los invito a que se suscriban y me dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montonazo Bueno Portal Patriota, evolucionó bastante, tecnológico Durante los años 80, se habría probado en Chile una bomba, con alto poder destructivo, jamás visto en América del Sur Tremenda explosión, parece un simulacro Si bien, existe un enorme hermetismo en torno a esta información, inclusive hasta el día de hoy Las pocas fuentes, indican que la prueba del sistema de armas, en el desierto chileno se trataría, de una bomba termobárica táctica, de alto impulso La información, indicada por contados medios, indican que un consorcio, conformado por una empresa española y chilena habrían desarrollado y fabricado, una bomba táctica, también conocida como bomba de vacío, o bomba aire combustible, entre 1983 y 1990 Se relata, el sistema de armas, habría sido probado con éxito, en un campo de entrenamiento aéreo, en suelo de un país aliado Aliado, entiéndase al norte de Chile Esta, pará, esta que dijeron que la habían lanzado en la frontera con Perú y Bolivia, puede ser que armaron un escándalo ahí, es la misma, ¿no? Según la información, que no es oficial, el sistema de armas táctico, habría sido lanzado, desde un avión de combate, Mirage 50, en vuelo hacia un punto estratégico, en el desierto chileno Y si, con tiempo para rajar Aunque hay datos, que señalan de que también se habría utilizado un avión, a 37D La prueba, habría sido todo un éxito, y habría consistido en arrasar un radio de cientos de metros, que incluían trincheras y bunkers específicos Inclusive, se habrían apreciado grietas en edificaciones a 10 kilómetros, del lugar de prueba Sé que esto es una, la imagen es una simulación, pero probablemente lo logró Imaginate si se sintió el temblor a 10 kilómetros, impresionante Lo que sí voy a tratar de decir es guau, porque hay gente que me puso, déjala decir guau, guau La Fuerza Aérea de Chile, publicó, un interesante video, que revisaremos a continuación A ver Se trata de un ejercicio, en circunstancias del día de Santa Bárbara, patrona de los artilleros El entrenamiento consistió, en un ejercicio de tiro, con piezas remolcadas de artillería antiaérea, doble cañón de 35 milímetros, oerlicón contraves La velocidad de salida del oerlicón es de 1.200 metros por segundo Esta velocidad es lo suficientemente alta como para alcanzar objetivos aéreos a distancias de hasta 4.000 metros en vertical Y hasta 11.200 metros en horizontal El sistema oerlicón 35 milímetros opera paralelamente junto al sistema Skyward Skyward es un sistema de control de fuego para el cañón oerlicón GDF001 Skyward fue diseñado para proporcionar una mayor precisión y eficacia al cañón oerlicón Ya que utiliza una serie de sensores, incluyendo un radar de adquisición y seguimiento de pulso Doppler e infrarrojo Estos sensores proporcionan al sistema una visión completa del entorno del cañón Y permiten al Skyward rastrear los objetivos aéreos con mayor precisión La velocidad inicial de 1.200 metros por segundo del oerlicón Le confieren una energía cinética de 100 kilojulios suficientes Para penetrar el blindaje de un avión de combate y causar daños significativos Nunca había escuchado la frase kilojulio Me llama mucho la atención cómo está Porque pensé que estaba completamente en la tierra Y no, si bien se le levantaron las ruedas, pero está como con patas Y causar daños significativos Pensé que iba a estar totalmente en la tierra, pero no Bueno, se supone que si está así es porque seguramente es más firme No sé Rugido del oerlicón 35 de la FASH Corta el cielo con precisión implacable Su puntería y letal potencia Desafía las defensas enemigas Con una lluvia de fuego inquebrantable Con su imponente presencia en el teatro de operaciones El oerlicón 35 equipado con el sistema Skyward Despliega su letal destreza técnica Desafiando los cielos con una combinación de precisión milimétrica Una velocidad de respuesta incomparable Y una capacidad de fuego demoledora Erigiéndose como el guardián de la supremacía Ojo, metete ahí Metete ahí de ese mierda Que buenís A mi me hace acordar tipo esto de acá Ustedes saben, soy medio ignorante en esto, ¿no? Pero esto me hace acordar mucho a los que tienen los buques Es muy similar Capaz nada que ver, ¿no? Pero me hace acordar mucho eso Me gusta que tenga sensores Igual creo que cuando Si bien la tecnología sirve un montón Pero me parece que cuando hay tecnología puede ser un No sé si hackeable Pero puede hacer que el sistema se tranque No sé, yo me iría más Por lo rústico Porque, no sé, como que la tecnología Como que me gusta, pero hasta un cierto punto No sé, esa es mi humilde opinión Vamos a ver el domo de hierro chileno 2. Es un sistema de defensa antiaérea De corto y medio alcance De la Fuerza Aérea de Chile Y llamativamente nunca mostrado por la institución Verses El sistema es el acrónimo de Norwegian Advanced Surface to Air Missile System O sistema noruego avanzado de misiles tierra-aire Diseñado para proteger instalaciones estratégicas Y de fuerzas terrestres contra amenazas aéreas Es considerado un sistema de defensa Altamente efectivo y confiable Debido a su capacidad para Detectar, rastrear, interceptar Y destruir amenazas Incluyendo misiles crucero El NAHAMS 2 Es el mismo que tiene Israel El domo... ¿Cómo que se llama el de Israel? Que cuando le tiran los misiles Sale volando y los destruye No hace que toque tierra Es el mismo sistema Es capaz de interceptar y destruir misiles cruceros ¡Oh! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Si estarán avanzados, che! Ayuda del radar 3D móvil Groundmaster 400 Que también posee Chile Que es un sistema de radar móvil Fabricado por Tales Raytheon Systems Este radar de largo alcance De matriz escaneada electrónicamente Realiza un seguimiento del misil crucero Proporcionando información precisa Sobre la ubicación, velocidad y altitud Del objetivo detectado Che, Chile está bien protegido por los cielos Por ahí no entra nadie Porque... Tiene el Sentry Después tiene una cantidad de radares Yo sé que nos va a faltar el comentario boludo Que va a decir ¿Y por qué no detectan los inmigrantes que entran ilegales? Bueno, no tiene nada que ver No tiene nada que ver Esta información es enviada al Common Tactical Operations Center O CTOC Que es el centro de comando y control del sistema NASAMS-2 El CTOC Activa el NASAMS-2 Missile Launcher Array Que es el componente responsable de lanzar los misiles AIM-120 De esta forma El misil crucero Es interceptado y destruido en el aire ¿Terminó acá? Un auténtico... Wow, amigos, yo no puedo creer que Chile tenga este sistema O sea, lo tenían bien camuflado porque yo me acabo de enterar ahora O sea, si había visto el camión pero no sabías que era exactamente ese sistema ¿Cuánto tendrán de esto? Bueno, tampoco me van a decir Che, mirá que tenemos 50 de esto para cubrirnos Es medio estúpida mi pregunta, ¿no? Pero no puedo creer Igual supongo que si tienen varios los deben de tener bien distribuidos Porque... Igual es medio complicado es atacar en un supuesto ataque a Chile Es medio complicado Porque por un lado tienen los Andes Por el otro lado tienen el desierto Y como que mientras que se toman el trabajo de largar un misil Ya está todo derribado Pero está bien, está bien Por un lado está bien que tengan este sistema Me parece... La verdad que me quedé sin palabras Porque no pensé que lo tuviera, amigos Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse y dejar un buen me gusta Abajo en la descripción Les voy a dejar el canal de Portal Patriota Por si lo quieren visitar y echarle una mirada a su contenido No olviden suscribirse y dejar un buen me gusta en mi canal Que eso me ayuda un montón Y si pueden compartir el video aún mucho mejor Gracias por todos Y nos vemos en un próximo video Bye bye Adiós 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 Adiós